Es una decisión precipitada, que no tiene una lógica económica clara a través de ella, y me parece que en realidad la decisión del día de hoy más bien lo que le hace a una cuestión política, tal vez tratar de cambiar de foco, digamos, la crisis con la intervención rusa, o cambiar un poquito la conversión con respecto de los costos de la reforma al sistema de salud que está introduciendo el enemigo de administración en la Casa Blanca. Algo precipitado, en donde no se han considerado adecuadamente los riesgos de salir de un acuerdo tan transindental.